Dios bendiga, Dios bendiga de manera especial en esta noche hermosa que ha hecho Dios, amén. Estaba acostado ahí durmiendo, mañana tengo que levantarme a trabajar de nuevo, pero no quería perder la oportunidad. Hay cosas que me están inquietando dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios y verdaderamente hay que hablar de esto. Porque hay que enseñar para cambiar la vida, amén. Cuando nosotros hacemos un matrimonio, nos casamos, nos comprometemos delante del Dios del cielo, porque muchas personas piensan que se casan y lo hacen delante de un hombre, delante del Dios del cielo, amén. Hacer un compromiso de estar en la muerte, hasta que la muerte nos separe. Esta vida, enfermedad, riqueza, pobreza, amén. Y veo que los hombres de Dios y las mujeres de Dios estamos distorsionando, amén, las verdades bíblicas. Y es un tabú en las iglesias y no se quiere hablar de esto. Hombres, siervos de Dios que predican las palabras, que van a la iglesia, que profetan tener a Dios, maltratando psicológicamente a sus esposas. Esposas que no quieren respetar a sus esposos. Estoy hablando dentro del pueblo de Dios, hermano. Y no entiendo, porque si está Dios con nosotros, Dios vive en nosotros, Dios está alrededor de nosotros, en, sobre, esta actitud. Yo cuando he hecho un compromiso de matrimonio, amén, porque yo no estoy hablando del pasado. Porque quizás mi alma alaba la gloria de Jehová en un pasado, fui un promiscuo, en un pasado, un maltratante, en un pasado, una persona que no respetaba a sus parejas. Pero hoy, puedo entender que era erróneo. Cuando acepté a Cristo, cambié. Ah, cuando Dios me cambie, ¿no? Dios hace lo imposible, tú tienes que hacer lo posible. Y respetar, tú puedes hacerlo, varón. Tú puedes hacerlo, sierva. Es tu pareja. Es tu amiga. Es tu amigo. La única persona en la cual tú puedes confiar. Los esposos deben amar a sus esposas y respetarlas como vasos más frágiles. Decía Pablo. Y las esposas someterse a sus esposos porque son la cabeza del hogar. Decía Pablo. Tú y yo como matrimonio, amas, somos prototipos de la iglesia y Cristo. Ah, va. Como Cristo trata a la iglesia, la cuida, la protege. Amén. Esto debes hacer tú con tu esposa. Y la iglesia, ¿cómo hace con Cristo? Lo alaba, lo glorifica. Amén. Se comporta. Esto debes hacer tú como sierva de Dios para tu esposa. Es que Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Y no podemos, no podemos. Iglesia, no te dejes. No te dejes engañar. Varón de Dios. Guerrera de Dios. Ustedes pueden. Amén. Ustedes pueden. Oren. Ayuden. Lean la palabra. Para mi alma alaba la gloria de Dios porque todo tiene solución. En todo matrimonio, amén, vienen sus altas y sus bajas. Pero la sabiduría está en saber resolver los problemas, hablando. Así que Dios los bendiga de manera especial. Le amo en el amor de Cristo. No se enoje conmigo. No se enoje conmigo. Solamente quiero que sean un matrimonio feliz. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde de manera especial. No se enoje conmigo. No se enoje conmigo. No se enoje conmigo.